La forma del agua es la nueva película de Guillermo del Toro, un director mexicano muy imaginativo que además es la cinta que ha conseguido más nominaciones a los Oscars de este año, aunque yo sinceramente aunque sea una cinta que haya conseguido tantas nominaciones tengo serias dudas de que sea finalmente la ganadora a mejor película. No sé si a lo mejor veis este vídeo después de que ya se hayan dado los premios y veis que me he equivocado, entonces no tengáis ningún problema en sacarme los colores aquí debajo en los comentarios. Ambientada durante la Guerra Fría, la historia nos sitúa en un inquietante laboratorio de alta seguridad donde se produce una conexión insólita entre dos mundos aparentemente alejados. La vida de la solitaria Elisa, Sally Hawkins, trabajadora del laboratorio, cambia por completo cuando se descubre un experimento clasificado como secreto, un hombre anfibio interpretado por Duke Jones que se encuentra ahí recluido. A mí en general la película me ha convencido, me gusta el cine de Guillermo del Toro, me gusta el cine fantástico, aunque también tengo que decir que me interesa más cuando del Toro se pone digamos más serio, más adulto y más dramático sin dejar de ser cine fantástico como en este caso otras películas suyas como El laberinto del fauno o El espinazo del diablo que creo que es cuando nos saca el fantástico más personal que lleva dentro. En cambio no me interesa tanto cuando hace películas digamos más por encargo como podrían ser Hellboy, Blade o Mimic o Pacific Rim incluso. Son buenas películas pero me interesan menos. Afortunadamente aquí vemos al del Toro más personal contándonos un cuento adulto que curiosamente cuanto más serio y más adulto se pone más entidad gana la historia que nos está contando. Para que os hagáis una idea lo que nos está contando aquí del Toro es algo así como su propia versión de La Bella y la Bestia, solo que más oscura y realista donde en este caso la Bella no es una princesa Disney sino que es una mujer normal y corriente que tiene la particularidad de ser muda pero no sorda simplemente no tiene la capacidad de hablar. Trabaja en el servicio de limpieza del laboratorio y por lo demás tiene una vida tranquila y muy cotidiana e incluso muy gris. Todas las mañanas hace lo mismo, desayuna lo mismo, incluso vemos como todos los días se masturba. Y por otro lado tenemos al monstruo que es una especie de anfibio acuático que otra vez comparándolo con las películas de Disney de La Bella y la Bestia, en este caso sabemos desde el principio que no se va a convertir en un príncipe. A mí lo que más me llama la atención de la propuesta es que mientras visualmente es fascinante probablemente sea la película que estéticamente está más lograda de toda la filmografía de del Toro, en cuanto al guión y a la historia me ha parecido más sencilla de lo que esperaba. Cuando nos ponemos adultos y realistas, incluso aceptando el factor fantástico, no es fácil explicar cómo una mujer como esta es capaz de enamorarse de una criatura acuática como la que hay en la película, incluso aunque sienta empatía por ella, ya que no es lo mismo sentir empatía creo yo que enamorarse o incluso sentirse sexualmente atraída por un bicho como este. Incluso en la película de dibujos de Walt Disney, a la que le exigimos mucho menos que a esta, se tomaba mucho tiempo para enseñarnos en varias escenas cómo iba creciendo ese amor entre La Bella y la Bestia para finalmente, ya casi hacia el final de la película, culminar esa historia entre ellos dos. Aquí me da la sensación a mí de que del Toro no ha sabido muy bien cómo resolver esa dificultad y simplemente ha esperado que nosotros los espectadores le compremos su propuesta, así que muy rápidamente y para mi gusto, de forma bastante pobre, vemos como esta chica se enamora de la criatura un poco porque sí y a partir de ahí tenemos que comprar el resto de la película. Afortunadamente a partir de ahí de que le compremos esa premisa, la película tiene todo el sentido del mundo, está muy bien escrita y muy bien estructurada. Además es muy entretenida y muy emocionante, a mí se me pasó volando y eso que dura más de dos horas seguramente porque estaba totalmente metido en la historia y eso es gracias creo yo a los personajes, especialmente a esta protagonista que es tan carismática y a Sally Hawkins que hace una interpretación realmente increíble. Por lo demás la película tiene una ambientación, unos detalles y unos personajes secundarios que quizás podrían recordar a películas como Amélie, incluso se permite algún pequeño homenaje al musical que seguramente será del gusto de los espectadores más cursis. Pero en general se trata de una producción muy consistente que tiene personalidad, tiene corazón y que es valiente ya que cuando tiene que ir a por todas va a por todas. Al fin y al cabo se trata de un cuento digamos adulto y por lo tanto cuando hay que mostrar violencia explícita porque lo pide la historia nos lo muestra y cuando hay que mostrarnos sexo también nos lo muestra, aunque eso genere a lo mejor cierre incomodidad en algunos espectadores. Por cierto para los que esperéis el cameo de Santiago segura que como sabéis salen casi todas las películas de Guillermo del Toro tengo que deciros que en esta película no aparece pero sí que hay una escena que claramente hace un homenaje a Torrente. Por último destacar que la película es un canto a la diversidad y a la tolerancia con personajes de diferentes razas, diferentes orientaciones sexuales y alguno con alguna discapacidad y no sólo eso sino que además en algunos momentos algunas tramas nos llevan a plantear conflictos relacionados con el racismo o la homofobia entre otros. Así que en resumen y por todo esto que he comentado a esta película le voy a dar un 7. Y esto es todo por hoy, esta ha sido mi opinión pero como siempre lo importante no es lo que opine yo sino que vosotros vayáis a ver la película y después me dejéis un comentario aquí debajo en el canal de YouTube diciéndome lo que os ha parecido. Podéis escribirme también en mis redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram. Decidme lo que os ha parecido la película y si todavía no la habéis visto me podéis decir cuál es vuestra película favorita de Guillermo del Toro. Por ahora nada más estad atentos porque los próximos días voy a subir un vídeo con la crítica de Lady Bird que es la última película nominada a los Oscars que me falta todavía por ver. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Iván Efemula y nos vemos en los cines. ¡Gracias!